La actividad 1 de todos los que están aquí. Tengo 28 personas en la clase, de las cuales únicamente 15 me entregaron la actividad número 1. Al igual que la actividad número 2, solamente 15 personas me entregaron sus actividades. Entonces, los que nos entregaron, quisiera saber qué pasó, si tuviera algún problema con la plataforma o por qué no pudieron enviar sus actividades. Profe, yo quisiera comentar. Perdón, no te expliquen. Yo quisiera comentar. Ajá, sí, dime. Esto es, sí hice la tarea, tengo una amiga que me está mandando todas las tareas para que yo haga, pero no tengo nada del Classroom. Desde hace tiempo me anda diciendo la escuela que supuestamente me van a dar la contraseña y que no sé qué. Y después me dijeron, tu tutor te va a hablar. Y pues yo estuve esperando. No has podido entrar al Classroom. ¿Hm? ¿Mande? No has podido entrar al Classroom. No, ni siquiera secretarias. Ahí, espérame, las están enviando por mi amiga. ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Se lo escribo o se lo digo acá? Sí, escribo acá, por favor. Sí, ahí voy. Ahí está. Ok, lo voy a presentar para que yo revise, lo revise en un rato y si no está dado de alta, te registro. Sí, gracias, maestro. Si alguien más tiene ese problema, igual que me escriban en el chat su correo para que yo revise, todos los que tengan ese problema. Gracias. 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 ¿Puedo intentar entrar al link que tengo puesto en el chat? A ver. A ver. Ok. De los que me acaban de poner sus correos. Anet. Anet está por aquí. Anet, ¿ya revisaste si no te ha llegado la invitación? Porque el tuyo, recuerdo haber registrado este correo. Anet. Creo que ayer. Si no me equivoco. ¿Ya revisaste? Anet. Es que no sé qué hacer. O sea, sí me llegaron las hadas. Pero como realmente me las mandaron ayer en la noche, no sé si tengo que mandar. O sea, ¿qué tengo que mandarlas hoy? ¿Cuándo las mandaría? ¿Cuántas hadas son las que tengo que hacer? Ok. No, Anet. No a eso me refiero, hija. Al... Para que entres al Cloud Room. Tu correo, el tuyo, sí me acuerdo haberlo registrado ayer. Ayer creo que registró tuyo. No sé si te llevó a llegar. Ajá. Sí, es que pensé que... Sí, sí puedo entrar. Sí, puedes entrar. Ok, perfecto. Entonces el tuyo lo quito. Tú ya estás bien. Ya puedes entrar al Cloud Room. Ahorita te explico cómo va a ser, ¿vale? Nada más que me voy a checar por acá y lo más es igual. Entonces tú ya puedes entrar. Ok. Isaac... Isaac está por aquí. ¿Me escuchas? Sí. Isaac, igual el tuyo, recuerdo haberlo registrado ayer. ¿Ya revisaste que te llegó la invitación? Sí, ya la revisé. Pensé que era para las tareas. No, no. Esa invitación que te llegó, ojéctala. Es para que puedas entrar al Cloud Room. Y ya una vez que ingreses, ahí están las actividades. Ahorita les explico a los dos porque pues no sabían cómo, pero ya puedes entrar. Entonces ya te llegó la invitación. Sí. Perfecto. Entonces solo me queda pendiente de los que están aquí, Ariel y Juan. En un rato los registro. Les debo llegar una invitación. Debe llegar una invitación a su correo electrónico. Esa invitación la aceptan. Es para que puedan entrar al Cloud Room. Ya una vez que ingresen, ahí van a estar todas las materias. Entonces, depende de qué tarea les marquen, de qué materia, por ejemplo, en mi caso. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya que ingresen al Cloud Room, se van... Ya está ya, Miguel de Eva. Ya que ingresen al Cloud Room, van a ir al apartado que dice matemáticas. En matemáticas, ¿sí? Ahí hay una pestaña que dice, si no me equivoco, es trabajos. En esa van a entrar y ahí están todas las actividades. Están acomodadas. Entonces, las que debieron hacer, las que van a hacer, ahorita les voy a... Les voy a aumentar el tiempo para enviarlas. Es la actividad 1 y actividad 2. En su caso, les voy a dar chance de que me entreguen hasta mañana. ¿Alguien más tuvo algún problema de ese tipo? Ok, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Como son las primeras actividades que estoy marcando y todavía no dominamos al 100 lo que es la plataforma, el Cloud Room, todo esto. Debido a eso, voy a darles un tiempo más para enviarles. Voy a prolongar el tiempo de envío de las actividades todo el día de hoy para los que les hace falta. Ahorita no les voy a bajar puntos. Esto no va a ser siempre. Ahorita porque todavía estamos en el proceso de aprender a utilizar el Cloud Room y pues todo esto es nuevo para nosotros. Ya cuando esto quede dominado, entonces ahí sí, las tareas. Si no se envían el día que se piden, si me los mandan después, ya no va a valer lo mismo porque ya van a hacer tareas atrasadas. En esta ocasión no, no voy a bajarles puntos. Las pueden enviar. Les voy a aumentar el tiempo para que las puedan enviar. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, el día de ayer quedó pendiente la evaluación diagnóstica. ¡Dios! ¡No! Ya está! ¡Claro! ¡Vamos a pasar la trabajadora! ¡Vamos a pasar con una gran fila! ¡Vamos a pasar. ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar hasta antes! ¡Vamos a pasar! Les estoy compartiendo la pantalla. Cuando ya puedan verla, me avisan, por favor. Ya, ya se puede ver. Yo ya lo puedo ver. Ya se puede ver. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Solamente son seis preguntas. Voy a darles 15 minutos para responderlas. Ya después de esos 15 minutos voy a irle preguntando a diferentes personas. Entonces, tienen 15 minutos para responderlas, son preguntas sencillas. Ahí va. Si está bien o está mal la respuesta, no importa, no van a perder puntos. Sin embargo, sí me tienen que responder todas, únicamente es una evaluación diagnóstica. Yo no puedo verla. ¿Quién no la puede ver? Manestra, aún me está calando el mío. Solo aparece la presentación dos segundos. Yo tampoco puedo verla, mi profesor. Ok, voy a... Ok, voy a... Ya no puedo. Ok, bueno. Entonces, empiezan a responderlas. ¿Las escribimos solamente o las respondemos en alguna... Si quieres, no, no tiene que ver nada en una libreta. En una libreta puedes responderla para, por si te toca, que te pregunte, pues tenga la respuesta. Sí, responde a tu libreta, no hay problema por eso. No hace nada. Gracias. 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 No, no dejes ninguna en blanco. Contesta lo que tú pienses que puede ser, lo que creas. No importa si está bien o mal. No te va a bajar puntos, pero no la dejes en blanco. Sí, gracias. Sí, gracias. 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 Maestro. Sí. ¿Quiénes son los que enviaron la tarea? Pues porque yo según yo sí la envié, pero pues no sé si llegó. Tendría que revisar ahorita. Es que no me ponen el nombre de todos los que me enviaron. Me llegaron 15. De todos modos, la... A ver. Déjame... Casi... Empecé a calificar, pero creo que no termine con todos. No, califique 11. No le califique a todos. No, califique 11. Pero si le enviaste, debe estar ahí. No creo que haya problema. Ok, maestro. De todos modos, vuelvo a checar. De todos modos. De todos modos. Si le enviaste... Claro, puede revisar. Debe estar ahí tu actividad. Ok, maestro. ¿La tarea tiene algún formato en especial? Es que veo que hay una tabla y aparte es una investigación. Pero no sé si aparte es una investigación y una tabla. O pueden ir unidas. Ok, la tabla donde te refieres es la que está hasta el final de la hoja. La rubrica. No, es que... El cuadro, perdón, el cuadro comparativo. ¿Te refieres a la ADA 1? Sí, 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 la ADA 1. Ah, ya. La actividad 1. ¿Qué te decía? Si la tienes a la mano, ¿qué dice la instrucción? Definición y notación de triángulos y sus diferentes aplicaciones y elaborar un cuadro comparativo de la clasificación de sus lados estableciendo sus características. Ok, solamente va a ser el cuadro comparativo y la definición y notación. O sea, vas a poner la definición del triángulo, cuáles son las notaciones del triángulo y el cuadro comparativo. Esto es lo que vas a hacer. No es muy extensa, no les va a llevar mucho tiempo. De hecho, les marqué dos porque son breves. ¿Cómo se entrega? Para los que no entraron en la clase anterior, para los que sí entraron, pero muchos no cumplieron con eso, también no les bajé puntos desde la observación, no les bajé puntos porque todavía estamos iniciando y nos estamos adaptando. Pero sí es importante, apúntenlo por favor. Las actividades se tienen que entregar con el formato que está en la plataforma, ese que bajaron, el que descargaron, en ese. Repito, puede ser a mano o a computadora, si lo hacen a mano porque se los dije en la clase anterior y aún así hubieron quienes me lo mandaron de esa forma. Vamos a pensar, lo hice a mano, en una hoja en blanco, no en una hoja de libreta, no en una hoja de libreta, en una hoja en blanco. Le tomo la foto, no voy a enviar directamente la foto. ¿Qué hago? La foto de la actividad la voy a pegar en el archivo de Word que tiene el formato, la rúbrica y todo. Y ese archivo de Word es el que voy a enviar, ¿correcto? Apúntenlo porque luego se les olvida y esta vez, repito, no bajé puntos, pero más adelante si ya no cumplen con las indicaciones, sí van a perder puntos. Y otra cosa importante para cuando les marque ejercicios, respuesta en color rojo. La respuesta tiene que estar en color rojo. Procedimiento en azul o negro o lápiz y respuesta únicamente. La respuesta tiene que estar en color rojo. Ok, las preguntas a ver. Carolina, ¿ya me logras escuchar? Lo escucho muy entrecortado. ¿Las demás personas me escuchan bien? Sí, maestro, yo sí lo escucho bien. Yo sí lo escucho bien, maestro. Entonces, Carolina, creo que tú eres la que tiene el problema porque si no los demás tampoco me escucharían. Checa si no es tus audífonos o bocinas, no sé lo que tengas puesto. Ok. María, Alexandra. El formato, María, estás por acá. ¿Me escuchas? Sí. Lo del formato, María, lo que me preguntaste es, ya entraste a la plataforma, ¿verdad? Sí. Sí. El archivo que vas a descargar donde está la actividad, ese es el formato. Cuando hagas tu tarea, en este caso la investigación, tiene que estar ahí, ¿sí? Si necesitas computadora, pues lo haces directo ahí, en ese Word. Si lo haces a mano, tomas la foto y la foto la pegas en el documento de Word que tú vas a descargar y ese me envía. Ok. ¿Y el tipo de letra, no importa? No, no importa. Nada más que no me hagan letras igual muy grandes o muy pequeñas. No sé qué era eso. Es que a mí me lo puso. Y pues... Ok. Igual, creo que vieron personas que solo me enviaron una actividad de las dos. Sí. Ahí les puse la mitad de la calificación. O sea, bueno, solo una. Si quieren enviar la otra, la que les hizo falta, pueden mandarla. Ah, ¿la investigación es en formato APA? No, tiene que ser exactamente en ese formato. Lo que sí, cuando la hagan, tampoco me copien y peguen nada más de internet y me dijeran hasta los vínculos, todo. No, que lo hagan bien, presentable. Si quieres hacer en formato APA, adelante, lo puedes hacer. Y, Anette, me preguntabas el procedimiento. ¿En qué color? El procedimiento lo puedes poner en color negro, azul e incluso lo puedes dejar al lápiz si quieres. Lo que sí es importante también es que la respuesta esté en color rojo. ¿Qué pasa? Si no me ponen en rojo la respuesta, se confunde a veces si hay procedimiento extenso, no se encuentra bien la respuesta o algo. Para evitar que se me vaya a calificar mal, yo les pido eso. Respuesta en color rojo para que se pueda identificar. Si no cumplen con eso, van a perder puntos aunque esté bien la tarea. Ok, vamos a iniciar entonces. Las preguntas creo que ya tuvieron tiempo suficiente. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Vamos a preguntarle a alguien que tenga su cámara apagada. A ver si le activaron todos. Bueno, no importa. Vamos a preguntarle a... Jorge. Jorge Alcocer. Ah, de hecho sí la tiene desactivada. Jorge, ¿me escuchas? Tú la tienes desactivada, Jorge. Sí, sí. ¿Activa, Jorge, por favor? Sí, sí. A ver, Jorge. Para así, ahora sí. ¿No? Jorge. ¿Perdón? Jorge, ¿cuáles son las rectas? ¿Perdónicas perpendiculares, Jorge? No se vaya a burlar. Yo puse las que terminan en una recta. ¿Las que terminan? En una recta. Ok. Ok, Jorge. No importa. No estoy bajando puntos, Jorge. Y está bien o mal. Quiero saber qué es lo que pusiste. No hay problema. No te preocupes. Vamos a preguntarle ahora a... Luis. Ok. Sí, buenos días. Luis. Sí. ¿Me puedes decir, por favor, qué tipo de triángulos conoces, Luis? Luis. Eh... Yo puse equilátero, misósceles, escaleno y tengo el regrángulo. Ok. Correcto. Está bien, Luis. Gracias. Valeria. Valeria, ¿cuáles son las rectas paralelas? ¿Me escuchas, Vale? Sí. Las paralelas es cuando no se cruzan. Ajá. Cuando no se cruzan. Ok. Gracias, Vale. Eva. Eva, el teorema de Pitágoras lo escribiste con fórmula o con palabras? Sí. No te escucho, Eva. No te escucho, Eva. Ya me escucha. Ahora sí, ya te escucho. Ahora sí, ya te escucho. ¿Lo pusiste con palabras o con fórmula, Eva? Ya no te escucho. ¿Tienes desactivado tu micrófono? ¿Tienes desactivado tu micrófono? ¿Tienes desactivado tu micrófono? ¿Ya está, Eva? ¿Ya está, profe? Ya, ya te escucho, ahora sí Le escribí con palabras Con palabras, ok, ¿me puede decir qué pusiste, por favor? Que no puede ser usado en cualquier triángulo y solo en los triángulos rectángulos Ok, gracias, Eva Ana María Ana María, ¿tú cómo pusiste el teorema? Dice que el escuadrónico de un triángulo de suma de los patetos Ok, gracias, gracias Continuamos Con Ariel Ariel, ¿me escuchas? Ok, Ariel ¿Qué pusiste en secciones cónicas? ¿Cómo, cómo? Es que no lo escuché ¿En secciones cónicas, qué pusiste? Ah La circunferencia, hipérbola, parábola y elipse Ok Ariel, ¿te las sabías o las investigaste? No ¿No? Es la que más complicaba, por ejemplo, eran las rectas perpendiculares De hecho, puso otra cosa Pero esa no nos había complicado tanto Ok, excelente Te preguntaba porque no era para que investiguen, o sea, no Si no lo investigas, excelente Si no lo que sepan Pero está bien, lo que dijiste está bien Muy bien No, de hecho, ahorita que acabo de escuchar las palabras de mis compañeros Creo que tengo Como nada más dos malas Tres malas ¿Sí? De todos modos, de los que nos han dicho, no todas han estado bien No, 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 no han estado bien todas Ok, gracias Pasamos por Lissama Lissama ¿Qué pasó? Lissama, el teorema de Pitágoras ¿Dónde? El teorema de Pitágoras, Lissama Él lo escribe con fórmula Excelente, puedes poner tu fórmula en la cámara Tu libreta en la cámara Para que se vea la fórmula Está bien ¿Se ve? Se ve muy borroso Si quieres, se lo digo A eso te iba a decir, si la puedes leer También la voy a escribir en el chat Ajá, lo escribo en el chat Ok, escríbala O dila, como tú quieras, lo que prefieras Dímelo, escríbala Esta es tu respuesta Puse A cuadrada más B cuadrada Es igual a C cuadrada Ok, gracias Está bien la fórmula de Lissama Ahí va nada más Importante Identificar cuando hablamos de hipotenusa y catetos Cuando la ponemos con A, B y C Nada más no se vayan a confundir Cuál viene siendo la hipotenusa y cuál Los catetos, de todos modos Más adelante vamos a ver eso Está bien Vamos a aprender una persona más y ya pasamos a otra cosa Jesús Jesús, ¿cuáles son las rectas perpendiculares? Tienes desactivado tu audio Ahí está, ya quedó Aún así no te escucho, Jesús No te logro escuchar No te logro escuchar No, no se escucha Sí, escríbala No te logro escuchar 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 Correcto, está bien Gracias, correcto Gracias Ok, estas preguntas señores, señoritas son conceptos básicos que vamos a estar trabajando ya deberían de saberlo porque ya lo vieron, lo vieron en la secundaria sin embargo, yo se ve que algunas personas que no lo recuerdan no hay problema, es lo que yo quería saber que tanto recuerdan y que no para que en base a eso podamos recordarlo y trabajar con los conceptos y vamos a pasar a ejercicios Entonces el día de hoy con la prueba diagnóstico ya hemos terminado Voy a compartirles otra presentación Me avisan por favor ya pueden ver la presentación Yo ya lo puedo ver Sí, me va a seguir Ya, maestro Ok Vamos a hacer lo siguiente Estos teoremas si lo tienen en su investigación no es necesario que lo copien Si no lo tienen o si no se acuerdan cópienlos Si no se acuerdan si lo tienen o no ¿Por qué nos van a servir? Con estos vamos a trabajar Son importantes Entonces, por favor Si no los tienen o no recuerdan si los pusieron o no en la investigación Escríbanlo todos, por favor Maestro, el mío está cargando Ok Aún no puedo ver nada Ok, de todos modos Se me olvidó que las clases son de 50 minutos ya son las 8.50 entonces ya no va a dar tiempo se los pongo en la siguiente clase para que lo escriban Por favor El próximo lunes, ¿no? La clase en el segundo D No, tenemos el viernes viernes tenemos clase a las 12 nos vemos por acá viernes a las 12 es clase en línea se conectan, por favor Entonces, pueden irse desconectando Ok Nos vemos Adiós, profe Adiós, profe Nos vemos Nos vemos Igualmente y tengan buen día Adiós, profe Igual tengan buen día